Muy buenas, continuamos en Baldur's Gate y en principio si no me han engañado y no me falta ninguna puerta secreta ni nada vamos a dar una vuelta con Fuyu las olas le vamos a poner las botas de velocidad y si no nos falta ninguna puerta secreta coño hijo de puta de dónde han salido estos se quedará cancada la música vale porque estamos en combate todavía vamos a pasear otra vez por aquí no hay ninguna puerta secreta ya ha quedado atlancada la música quien lo iba de este por aquí no hay puertas mierda 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 ¿dónde están las arañas de fase? ¡Hijas de puta! ¿qué necesitas? ¡Suscríbete! ¡Repeuta! ¡Es un saludo! ¡Esto fue solo para practicar! ¡Suscríbete! bueno 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 aquí hay que hacer algo pero no sé qué hay que hacer el y el 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 ¿Qué es esto? Esto era como una ligera pista para esto. Puedes cubrir las vidas, no puede dar más, no puede dar más calor. Y una, no puede dar más, no puede dar más. ¡Ya puta que yo con la mierda de la musiquita, por qué se queda? Seguro que aquí no hay nada No hay que hacer nada Es que hasta aquí ya verás La de bicho Habéis rememorado la gloria De mis hazañas, mi espada vuelve a brillar Con orgullo Amigo, había que leerlo todo ¿Algo más? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Sí? No se puede hacer nada más Y aquí no hay que hacer nada Me extraña que aquí no haya que hacer nada Estáis demasiado lejos como para poner en marcha este aparato El interruptor de pared enciende y apaga esta extraña máquina Parece que se lo han llevado El interruptor de pared sí Lo tengo aquí, ¿no? La manivela El motor comienza a zumbar El motor está en marcha El interruptor está en marcha ¿Qué más? No sé, yo voy apretando cosas No sé, yo voy apretando cosas Un gong Un gong Necesitamos un gong Un gong Un gong Un gong Aquí El gong está aquí Está adquisitivamente gorrado El mazo que lo hace sonar ha desaparecido Sí, lo tengo aquí Esto con esto Esto Sí, si es esto con esto ¿Cómo se fusionan? En la herrería o algo Veo una herrería, ¿verdad? Por algún lado Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Ah, con la mierda Música Chiquita, tío Aquí he visto algo Aquí El cajón de este escritorio está siedad con un extraño cerrojo y rotulador Tienes que encontrar la llave Esta llave ya la habíamos acortado Una llave extraña a esta Esto es un gimnasio Situáis el racimo de uvas en la prensa y recogéis su jugo en una botella ¿Tú visteis este vino para arriba de las estrellas y brillantes vides que presentes en una máquina delgada a tal efecto? Si es que esta aroma hace aflorar vuestro recorrer más intenso, mirando el árbol a vuestros ojos ¿Qué cosas raras? Soy el punto débil del guerrero Vivo en la oscuridad de su alma Le hago caer de rodillas, tembloroso y se relajando Capaz siquiera de ejercerse Aún no estoy dormido Soy la maldición del guerrero, me apropio a su futuro y estudio a su pasado Cuando más tiempo de los objetos brillantes Estoy hambriento, alimentadme con aquello que reduce más que todo lo demás Habéis aceptado el ejército Soy la avaricia y la perdición que hará sobre vos en este lugar maldito Vale, lo que tú digas Soy el destino del guerrero Yo le voy por encima, ahora soy un gigante Levantadme en gloria por estar esto Habéis acertado, soy el orgullo y te digo la maldición de este lugar Soy la locura del guerrero Me maldigo desde la confianza y el respeto Dadme de beber el dulce taco también sí Habéis conseguido lo que me mandaba la ciudad a mis hermanos Ese es señor Bromka Muy buenas y muchísimas gracias por ser Ray Bienvenidos a todos Aún estoy dormido Soy el punto débil del guerrero ¿Qué tal, ahora gente? Segundo Vale Tenemos que encontrar cómo fusionar la cabeza del martillo Aquí, 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 colega Aquí, coño ¿Veis cómo ya había visto una herrería antes? Vale ¡Tú sí que eres grande, guapetón! Cuidado que no me oiga tal y si en que luego se pone celoso, ¿eh? Cuando se entera que llamo guapetón a otros Golpeáis el gong con todas vuestras fuerzas No escucháis ningún sonido Aunque podéis sentir una ligera vibración en el aire Habéis acertado el acertijo Soy el miedo y os destruiré en este lugar maldito Habéis acertado el acertijo Soy digno de atravesar el portal Aunque aún debéis probarse Capaces de quitarme la llave que lo abre Yo soy el amor y debo ser asesinado en este lugar maldito ¡Ayyy! Joder, hijo de puta Uno a tomar por culo Quedan 10 más Oye, pues no han estado mal Los puzzles no estaban mal, ¿eh? Y más cuando los hacemos sin siquiera buscar las cosas Vale, ya hemos dormido Vamos a guardar Y continuamos Dejad los que entren, dejad los que entren y así los rodeamos nosotros Perfecto, perfecto Vamos, ve acá Fin, 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 fin Fin, 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 fin Fin, 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 fin Tanca malagasito finances,开始 Antares se muere Antares se muere Antares se muere No, 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 no Antares no se muere Antares no se muere Antares no se muere Antares va a sobrevivir Uff, calla, 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 calla Esto está Esto está jodido Vamos a ver Vamos a traerlos de uno en uno Escavaricia y el otro están ahí A ver, Shulato ¿Estas cuáles son? Flechas de ácido Venga, flechas de ácido Uy, ya vas la de acá ¿Vienes o no vienes? Cobarde Cobarde Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? O es que se han matado ellos mismos ¿Dónde se han metido, tío? Estos se han matado ellos mismos No A ver, ¿dónde se han metido? Si no los mato, no puedo avanzar Pues espérate Bueno, pues nada, hay que encontrarlos A ver, ¿dónde coño se han metido estos cabrones? ¡Hijos de puta! ¿Dónde está? ¡Hijos de puta! ¡Ay! Tenemos que volver a dormir ¡Me cago en la puta! ¿Qué necesitas? ¡Maldita piano! ¡Gol! 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 ¡Gol!ts! ¡Gol! ¡Gol!こ! Vale Bueno, pues nada Fuyo, búscalos A ver dónde están Cobardes Cobardes, ¿dónde estáis? Oh, pues Dios Vale que huyan los enemigos Pero esto ya es demasiado ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño han huido, tío? Vale Amor y miedo Ahí está ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Solo falta... ¡Venga! ¡Otro pasó por aquí! ¡Miedo! ¡Venga miedo! ¡Ven! ¿Dónde está miedo? ¡Miedo! ¡Estoy aquí! ¡Ven! ¡Déjame! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Mien! ¡Vale! ¡Vale! Vale, vale, vale... En teoría... Creo que ya está. ¿Qué necesitas? ¿Quieres? Debes que agarrar tu partida antes de venturar. ¿Qué? Bien. No me jodas. No me jodas que llevaba el detectar trampas, ¿eh? No me jodas, cabrón. A ver, tú. Las potis ahora le tocan a Lubat. 19, 24 potis. A ver. Muy grande. No es que sea. Vale, aquí no podemos hacer nada. Aquí no podemos hacer nada. O sea, hay que hacer algo antes. Coño. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Rizar los perolos estos o qué? No os movéis por la rabia ni el de nodos. Frío sois Don Pengalge el traicionero. Don Pengalge el traicionero. La encorvada figura de un Don Pengalge os fulmina con la mirada. Ah, todo el nivel retumba por el sonido. Vale. A ver, que todos son... Aquí todo va con... Joven para luchar, más no fácil de derrotar. Aquí murió mi hijo Fuernebol. Maniquí de entrenamientos. ¡Uy, mierda! ¡Uf! ¡Uf, papu! Bueno, vale, menos solo la pisa una vez. Vamos. Vamos a ver. Entonces. No tiene nada que deciros. ¡Flecha! ¡Flecha! ¡Flecha, flecha, flecha, flecha! ¡Flecha más uno! ¡Flecha de fuego! ¡Flecha de ácido! ¡Flecha de fuego! ¡Flecha de hielo! Y esta será una más dos. Sí. Sí, porque si hay que identificarla, esta es una más dos. ¡Uf! ¡Escritura mágica! ¡Escritura mágica! ¡Vale! ¡Chachi! Bueno, espérate, espérate, espérate. No vaya a ser que hayan más flechas, no vamos a ir gastando... No tiene nada que deciros. No tiene nada que deciros. ¡Hombre! ¡Señor! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Resolviendo puzles. Joven para luchar, más no fácil de derrotar, aquí murió mi hijo Fuernebol. El Fuernebol es este. ¡Lol! ¡Una brecha espaciotemporal para conectarse! Vale, hemos abierto otra. Vale, pues entonces tiene que haber... Seguramente habrá otra estatua por aquí. ¿O no? No. Venga, pa, no me jodas que no hay ninguna trampa. ¿Solamente hay una puerta secreta? No me lo creo. No me lo creo. No. Aquí vamos a tener... Alguna trampa fijo. A ver. Por favor, señor máster, deje de darme objetos. Ya voy suficiente acojonado. Algo hemos abierto. ¡Uuuh! Mmm, Islane, tenéis el pelo revuelto, mi amor. Las antorchas se consumen y nos cubre la oscuridad. Ha llegado la hora de dormir, mi dulce el pajarito. Vil imitación de hombre mortal. En mi forma a Islane fueron a matar. Islane, mi amor, mi amor, mi amor, mi... ¡Papuuu! Es hora de reunir el grupo. No te preocupes de mí. ¡Suscríbete! Vale. ¿Se ha abierto algún pasadizo más? No. A ver, ahora... No tiene nada que deciros, no tiene nada que deciros. Vale, hemos abierto por aquí y por allí. Creo que han raptado a Arayne en los aliens y se está comunicando desde su cuenta. Lleva cuidado Shilato, recuerda que desde Google no existe. Era un bike para salir si han caído. Es que no soy capaz de abrir esta puerta. ¡Ojo a la mierda de la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo hay dos. solo hay dos estatuas que funcionen abrimos esta o abrimos aquella la mayoría de las piedras de guarda tienen un propósito específico es encontrar una que tenga mas afinidad es que no lo se no se que hay que hacer estas son rojas y esta es azul vale esta es básica estas tres son básicas no esa no es una piedra esta si esto no es una piedra de guarda esta es una gema aquí tenemos tres piedras de guarda dos rojas y una azul no no tu no tu hay que estar no no tu no tu hay que estar no tu Muchacho Joven para luchar más No es fácil de derrotar Aquí murió mi hijo No sé Guarda partida Y vamos a hacer una pausa Sed buenos Sed felices Hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!